En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser, tu morada, tuyo, somos tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brillar en gloria. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, Llévanos mucho más profundo Pues somos hijos del gran yo soy Oh Dios siempre con nosotros Susurrando restauración Haz de nuestro ser jurado Tú lo somos Tu iglesia clama Abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios Rompe tinieblas, vida y gloria Tu iglesia clama Abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios Rompe tinieblas, vida y gloria Eres rey Por siempre rey Sobre la creación Tú eres rey Tú eres rey Por siempre rey Sobre la creación Tú eres rey Tú eres rey Por siempre rey Sobre la creación Tú eres rey Tú eres rey Sobre la creación Tú eres rey Tú eres rey Tú eres rey Por siempre rey Sobre la creación Tú eres rey Tú eres rey Por siempre rey Por siempre rey Sobre la creación Tú eres rey 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 Y llamó a Siva Y le preguntó ¿Hay alguien en la casa de Siva? Que yo pueda hablar Recordándome del pago Que sí con mi amigo Con Aná Quiero hacer misericordia Cogando su amistad Y Siva le respondió Existe uno, mi Señor Que habita en Lodeval Tierra de tristeza y dolor Donde reina la maldad Y la miseria es calidad Una tierra sin sueños, Señor Llegará de Ecuador También pregunta, sí Háblame más de este hombre Por favor, ya díganme Su nombre, Señor Se llama venido, sé Mas él no puede andar Está envánido, Señor No se puede que arrastra Manda a llamar a ese hombre Manda a llamar a ese hombre Que con él yo quiero andar Manda a llamar a ese hombre Y le amé vivo, sé Que el rey lo mandó a llamar Y mirándole a los ojos Le dijo estas palabras Lo que era tuyo Lo que era tuyo Lo que devolveré Lo que devolveré Lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no será más A que nadie le da valor Vas a vivir en la casa del rey Vas a comer de la mesa del rey Vas a vestir de las copas del rey Vas a sentarte al lado del rey La miseria nunca más Conocerá Tuya diosa no te va a no pasar Tu vida nunca más Será igual El rey te va a llamar No escuches Escucho lo que el rey quiere decirte en esta noche Que estas palabras son para ti Escuchame Lo que era tuyo Lo que era tuyo Yo te devolveré Voy a restituir Lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no será más aquel A que nadie le da valor Vas a vivir en la casa del rey Vas a comer de la mesa del rey Vas a vestir de las ropas del rey Vas a sentarte al lado del rey En la miseria nunca más Conocerás Un avión salón de la tuya Tu vida nunca más Tu vida nunca más será igual El rey te va a llamar El rey te va a llamar ¿Sabes lo que estamos diciendo esta noche? El rey te va a llamar El rey te va a llamar Todo lo que ha venido Te robó hoy El rey te lo devuelve El rey te va a llamar 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 Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer de los puros, de los obras. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer de los puros. Te alabaré, grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, muy grandes son, sí, grandes son tus maravillas. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer de los puros, de los obras. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer de los puros, de los obras. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. ¡Gracias! Grandes son, muy grandes son, muy grandes son. Grandes son tus maravillas. 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 un gran beso para vivir oh grande Señor te aplaudimos por tu grande Señor aunque mis ojos no te puedan ver te puedo sentir sé que estás aquí aunque mis manos no pueden tocar tu rostro Señor sé que estás aquí oh mi corazón puede sentir tu presencia tú estás aquí tú estás aquí puedo sentir tu majestad tú estás aquí tú estás aquí mi corazón puede admirar tu hermosura tú estás aquí tú estás aquí tú estás aquí puedo sentir tu gran amor tú estás aquí tú estás aquí tú estás aquí aunque mis ojos no te pueden ver te puedo sentir sé que estás aquí tú estás aquí aunque mis manos no pueden tocar tú estás aquí 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 mi corazón mi corazón mi corazón puede admirar tu hermosura tu hermosura tú estás aquí 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 te llevas al lugar donde encontré descanso renuevas mis fuerzas tú guías mis pasos renuevas mis fuerzas tú guías mis pasos tu amor inagotable es tu mundo me persigue te persigo en tu mesa me diste en un lugar me recibes en casa para siempre en tus brazos cada miedo y temor se apaga tú me enseñarás a confiar cuando mi fe es mariana renuevas mis fuerzas tú guías mis pasos renuevas mis fuerzas tú guías mis pasos tu amor inagotable es tu mundo me persigue te persigo te persigo te persigo en tu mesa me diste en un lugar me recibes en casa para siempre tu amor inagotable es tu mundo me persigue te persigo te persigo te persigo en tu mesa me diste en un lugar me recibes en casa para siempre te persigo y te persigo en el lugar sería gratis marivo Ya no te ayudo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, me ofrezca, fíjame. Nunca olvidas ni te encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu mundo te persigue, te persigo. Y en tu mesa me diste un lugar, te recibes en casa, para siempre. Tu amor inagotable es, tu mundo te persigue, te persigo. Y en tu mesa me diste un lugar, te recibes en casa, para siempre. Tu amor inagotable es, tu mundo te persigue. Un desierto he cruzado, de infuercas he quedado, vengo a ti. Luché con un soldado, y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Luché con un soldado, y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sufrí. 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 Cansado del camino que siento de ti, en el desierto he cruzado, en cuanzas he quedado, vengo a ti. Luché con mi soldado, y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Y sube el que me, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón dentro de ti. Y sube el que me, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón dentro de ti. Y sube el que me, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón dentro de ti. Y sube el que me, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón dentro de ti. Y sube el que me, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón dentro de ti. Y sube el que me, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón dentro de ti. Y sube el que me, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón dentro de ti. Y sube el que me, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón dentro de ti. Y sube el que me, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón dentro de ti. Y sube el que me, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón dentro de ti. Y sube el que me, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón dentro de ti. Y sube el que me, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón dentro de ti. Y sube el que me, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón dentro de ti. Y sube el que me, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón dentro de ti. Y sube el que me, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón dentro de ti. Mira bien, porque todo en un momento se te puede destruir. Y cuando un árbol toca suelo, se le hará difícil seguir. Y lo que ha tomado tiempo, oh, será. O tal vez, no vuelva a ser igual, no sé si nada, por eso antes de caer. Cielo, la puerta abierta se va a ser igual, no la venisa abierta. Cielo, la puerta tu te bendita, que te reposo cuenta. Cielo, la puerta abierta se va igual, no la venisa abierta. Cielo, la puerta tu te bendita, que te reposo cuenta. Cielo, la puerta abierta. Cielo, la puerta abierta, que te reposo cuenta. Oh, si no, tal vez me vuelva a ser igual, no sé si no, no sé si no, antes de caer. Sienta, la puerta quieta se va a dar, no abrirse abierta. Sienta, la puerta pude perdida, me diré por su cuerpo. Sienta, la puerta quieta se va a dar, no abrirse abierta. Sienta, la puerta pude perdida, me diré por su cuerpo. Voy a llenar con el tiempo que tus raíces profundicen, porque si te lleva el viento puedes dejar citadencia muy marcada. Si acabar con todo aquello que tú sueñas no es bueno jugar con fuego, te conviertes en la leña, basta. Cierra la puerta, ese mal que te consume es veneno, aunque es un fragancia te huela a perfume. No janas, no dejes que te lleve la barrea. Una mala decisión y sufres lo que te rodea. Todo lo logrado, todo lo alcanzado y adelado. Una vida entera de dificultación. Toda una familia, todo un plan trazado, mucho tiempo de esfuerzo y mucha dedicación. Toda una familia, todo un plan trazado. Toda una familia, toda una familia, todo un plan trazado, mucho tiempo de esfuerzo y mucho tiempo de esfuerzo. La puerta que me hace fallar Ahora me piensa bien pacienta La puerta con debilidad Y le puedo aguantar Vela a la Z Para el sol ¿Qué sería de mí si no me hubieras Alcanzado ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras Perdonado? Tendría un vacío en mi corazón Pagaría sin rumbo Sin dirección Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Sería como un pájaro herido Que se muere en el suelo Sería como un siervo Que brama por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Si no fuera por tu gracia Y por tu amor ¿Qué sería de mí si no me hubieras Alcanzado? Alcanzado ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras Perdonado? Tendría un vacío en mi corazón Tendría un vacío en mi corazón Pagaría sin rumbo Sin dirección Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Sería como un pájaro herido Que se muere en el suelo Sería como un siervo Que brama por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Estás aquí Veremos tu volver Te adoraré Te adoraré Estás aquí Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Estás aquí Vemos tu volver Te adoraré 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 Así eres tú Estás aquí Tocando mi corazón Te adoré Te adoraré Estás aquí Sanando mi corazón Te adoraré Te adoraré Estás aquí Tocando mi corazón Te adoraré Te adoraré Así eres tú Oh, míranos Abres caminos Humbres promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú 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 Sí Sí de caminos, de promesas, luces y nieblas, mi Dios. Así eres tú, 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 Señor. Amos. Me viste a mí cuando nadie me vio Me amaste a mí cuando nadie me amó Me viste a mí cuando nadie me vio Me amaste a mí cuando nadie me amó Y me viste el nombre Yo soy tu niña, la niña de tus ojos Porque me amaste a mí y me viste el nombre Yo soy tu niña, la niña de tus ojos Porque me amaste a mí Me amaste a mí Te amo más que a mi vida 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 Yo soy tu niña, la niña de tus ojos Porque me amaste a mí Y me viste el nombre Yo soy tu niña, la niña de tus ojos Porque me amaste a mí, me amaste a mí Te adoramos, te adoramos Vas a mí, me abaste o�에서 Te amo más que a mi vida ...¡Vamos!! Y me amaste a ti Niña de tus ojos Niña de tus ojos ... Ты... Amaste yo Niña de tus ojos Tal y como somos de su amor Hoy nos asentamos sin temor Él es el agua que ha ven Nunca más tendremos sed Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Fue alcanzado Por su gran amor Mis corazos ayer nos recibió Tal y como somos de su amor Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que ha ven Nunca más tendremos sed Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Tal y como somos de su amor Hoy nos acercamos sin temor Sin temor Tal y como somos de su amor Y hoy nos acercamos sin temor Jesús es el agua que ha ven Es el agua que ha ven Nunca más tendremos sed Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta, Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Por mi nombre me llamaste Dame de tu amor La fuente de todo poder El agua que sacia mi ser Tu inagotable amor Tu amor Nunca podré imaginar El ancho y la profundidad Tu inagotable amor Tu amor Tu lugar es adorar a mí Al creerte Me haces fuerte ¿Cómo es? Soy yo ahora aquí Mis temores Desfanece Abre, vete En tu amor La fuente de todo poder El agua que saca mi ser Tu inagotable amor Tu amor Nunca podré imaginar El ancho y la profundidad Tu inagotable amor Aquel que te apelicó a mí La que voy a ser a él La gloria será a él Aquel que tiene poder La gloria será a él La gloria será a él Aquel que tiene poder La gloria será a él La gloria será a él Aquel que tiene poder La gloria será a él La gloria será a él La gloria será a él En el amor La fuente de todo poder el agua que sacia mi ser, tu inagotable amor, tu amor, nunca podré imaginar, el ancho y la profundidad, tu inagotable amor. El agua que sacia mi ser, tu inagotable amor, tu amor, nunca podré imaginar, el ancho y la profundidad, tu inagotable amor, nunca podré imaginar, el ancho y la profundidad, tu inagotable amor. Con gratitud, me quiero acercar, soltente mi vida, acércala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder, necesito decirte lo que siento ahora, me acerco a ti, al santo lugar. Recioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí, te adoraré, cada día de mi vida. No puedo vivir, sigo estar junto a mí. No puedo vivir, sigo estar junto a mi vida. No puedo vivir, sigo estar junto a mi vida. No puedo vivir, sigo estar junto a mi vida. No puedo vivir, sigo estar junto a mi vida. No puedo vivir, sigo estar junto a mi vida. No puedo vivir, sigo estar junto a mi vida. No puedo vivir, sigo estar junto a mi vida. No puedo vivir, sigo estar junto a mi vida. No puedo vivir, sigo estar junto a mi vida. No puedo vivir, sigo estar junto a mi vida. No puedo vivir, sigo estar junto a mi vida. No puedo vivir, sigo estar junto a mi vida. No puedo vivir, sigo estar junto a mi vida. Con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida a tu estalar. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Señor, necesito decirte lo que siento ahora, me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida, no puedo fingir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida, no puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir, no puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida, no puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Cuando pienso en tu poesía, la salud en esta vida, lo siento en tu corazón. Amén. 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 De su pueblo Rehazas a Dios Yo he escondido por él Él es mi padre Y yo su hija Caminame, consejero Rehesite de paz Aquel que se hizo carne Luchando de gracia y verdad Admirable consejero Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Luchando de gracia y verdad La realidad te encargó Como forma de hombre Por amor, por amor Camino en humildad Quiero pedirte al suyo Por amor, por amor La realidad te encargó Como forma de hombre Por amor, por amor Camino en humildad Quiero pedirte al suyo Por amor, por amor Amirable consejero Siempre de paz Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Luchando de gracia Luchando de gracia y verdad Admirable Admirable consejero Príncipe de paz 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 Es aquel que se hizo carne Luchando de gracia y verdad Admirable consejero Príncipe de paz Príncipe de paz Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Luchando de gracia y verdad Luchando de gracia y verdad Es por tu gracia Estoy de pie Estoy de pie Estoy de pie Solo por ti Amado Dios Solo es por tu gracia Que libre soy Que libre soy Solo por tu gracia Oh Y solo es por tu gracia Que sano soy Que sano soy Que sano soy Que sano soy Y solo por tu gracia Y solo es por tu gracia Y solo es por tu gracia Que libre soy Que libre soy Que libre soy Que libre soy Y solo por tu gracia Alguien levante sus manos y bebé Y solo es por tu gracia Que soy Que amo Que amo Que amo Amirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz, aquel que se hizo carne, aquel que se hizo carne. Sino de gracia y de gracia, a mi amable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz, aquel que se hizo carne. Sino de gracia y de gracia. Amén. 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 Mirada en el ser desde ese día cuando solo me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Supe que me amabas, no entendí Supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Supe que me amabas Aunque huí lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Estoy aquí Y cuando lejos me encontraba Te sentí Sabías que entonces me cuidabas Y te oí Y como un susurro fue tu voz en el silencio Cada día me atraías hacia ti Yo supe que me amabas Y lo entendí Yo supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Yo supe que me amabas Aunque huí lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Yo supe que me amabas Yo supe que me amabas Y lo entendí Yo supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Yo supe que me amabas Aunque huí lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Me regalaste tu perdón Yo estoy aquí Yo estoy aquí Mi dulce Señor Yo estoy aquí Amado Salvador Amado Salvador Yo estoy aquí 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 Yo de mí Yo estoy aquí Yo soy Yo soy No me quiero ser más, te quiero vivir Te amo, te puedo, te amo, te quiero ser Te amo más que a mi vida, te amo, te amo, te amo, te amo Te amo más que a mi vida, te amo, te amo, te amo, te amo Tú eres mi pasión, eres mi pasión Los inviernos ya no son tan fríos Y ahora estás conmigo, ya te encuentro más querido Y ahora estás conmigo, ya te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te amo más que a mi vida, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Están vivos Están vivos Durante este condición Durante el confort Durante el sangre de permissions Yo prefiero la concern Puede boîte por cada persona Segui tanto de todas su disposición Debería que este destino Contrere extras ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video